¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la tarjeta alimentaria. ¿Cómo ver si me salió? Nuevo padrón. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El viernes pasado el presidente Alberto Fernández anunció una ampliación del programa Argentina contra el hambre llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social. A causa de ello, muchas personas desean saber cómo consultar el nuevo padrón de beneficiarios de la tarjeta alimentaria, lo cual se puede hacer de una forma rápida y simple mediante la web oficial del plan. El otorgamiento de la tarjeta alimentar se realiza automáticamente gracias a un cruce de datos entre Desarrollo Social y ANSES. Con los cambios anunciados el viernes pasado, la entrega de la tarjeta alimentar se realiza a niños y niñas de hasta 14 años de edad inclusive, cubiertos por la AUH, mujeres embarazadas desde el tercer mes de cobro de la asignación por embarazo y beneficiarias de pensiones no contributivas para madres de 7 hijos o más. Para verificar si se está o no comprendido por el beneficio, es necesario consultar el padrón del programa, para lo cual hay que ir a la página web tarjetaalimentaria.argentina.gov.ar Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.